y y entonces aquí estamos en el río y ahora no miran suscriptores y suscriptoras siempre saluditos a todos siempre todito todito los suscriptores que no los acordamos porque hay un sujeto que dice el saludo en un vídeo pero no me acuerdo bueno pues entonces mis amigos por este día pues lo hemos venido aquí un ratito a refrescar la mente porque andamos charrada la mente entonces don juan y don juancito pues que dice tan cubo y así quería ir a la playa así hay dos ancudos en la playa de don juan pero la is y miren ustedes les gusta para un dulce que han comido pues ese pan ve lo hemos comprado si entonces ponía clave a que los cuentas y pues y que no siendo en el río ya vamos a ver qué hacemos y la ni alexandra pues que cuenta yo miro que se arrasca y se arrasca y pican los zancudos cuáles zancudos pues que hay zancudos y ten cuidado no te voy a atropellar el carro y la ni a suci pues vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar y sabían los amigos sabían los amigos suscriptores de que aquí se cría el pájaro toro gozo miren ahí está una cueva hay una cueva miren aquí es donde se crían esos animales miren 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 ve anda trelo Wilmer y mmmm maría hola, te lo maría y es que nos los regalan Tres, a la llave Juan, cuidado buscarla no, por los manos mira ve, allí hay mango bueno allí ve mango maduro allí hay mango maduro allí hay mango maduro ya están muertos el que? el mango allí meterte porque ya te mojaste mira ve, están ricos los mangos los mangos maduros que están allí allá ve espérate, por ahí te voy a los tacos 10 centavos los mangos ciruela, eh mango ciruela no, gracias mamá, yo no lloro no, no, de veras no, no, de veras no, no, de veras no, de veras vaya otro, eh vivo chen, ahí venía vivo rico mirado bien, no, de veras bien lo querido no, no quiero no, de veras ahí hay mango, mira regale los mangos vaya, a decirme vamos a quitar los mangos vamos a apiar el mangos no, veas no, pues piedra no, veas no, pues piedra no, veas no, ves que mango no, veas que ya está manquito me doy un dólar que me voy a sacar un mango y el agua te vas a mojar segura cinco dólares y me mojo que barata yo me meto creo baratísimas amigos vénganse por los ríos que aquí la van a hallar yo quiero mango mira, a ver hay para arriba hay para arriba mira mira el ribete es vaca no que bueno este mango se va, se va mira amigo hay pepetos como las semillas de paterna se comen y una vez vine a cortar un vergo de pepetos y bueno y me comí las carnitas y pongo a costar las semillas y nunca se me ha ablandado y yo va de chale de pepeto si yo no sabía es que en el tiempo estaba vacío y yo nunca iba éramos medio bruto miren cuántas cuevas todavía no se muevan miren cuántas cuevas no se muevan la culebra no se muevan y yo patita mira a ver yo quiero más mango pichu ah vengo a buscar vamos mirenme un panal no 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 vamos a picar la vipa ahí se la va a robar mira la jale ahí va detrás de vos aquí aquí tenemos que ir porque no se puede pasar una gran anaconda así acá así ¡Mujer! ¡Maldúrgada! ¡Maldúrgada! ¡No quiero! ¿Aquí está? ¡No es que yo! ¡Jaja! ¿Te quitas chivo, mira? Para venir a hacer un... ¿Un delizadero? Lo arreglamos bien y le ponemos nylon con una cuesta de agua, ¿eh? A volar allá abajo, ¿eh? Sí, sí Es un terreno, vamos, 4x4 ¡Uy! ¡Ay, vos! Mira, a ver Esa es la otra papa malanga, que le llama No sé, tío, ¿qué es para eso? Mira, a ver ¿Ah? ¡Mmm! 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 ¡Mango reina! ¡Puro mango, bueno! Quiero ver ¡Mire! ¡Está saliendo! ¡Ya me lo voy a comer, vos! ¡No sirve, no hay palo! ¡Mmm! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ve ¿Qué pasó? Ahí cayó ¡Vivo! ¡Vivo! Y que le una... Una... ¡Vivo! Ya ¿Qué pasó? ¡Vivo! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, espera ¿Te traves la casa de la comida? ¡Vivo! ¡Vivo! ¿Vivo! ¿Linka, aquí está limpio? ¡Vivo! ¡Nejo! Ahí, amigos, está limpio ¡Gala! 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 Ahí vos todos estos palos de mango, vos viejísimos Para aquí para aquel loco donde anduvo pescando ¿Cómo se llama? A Elín Aguilar Aja, Elín Aguilar Tal vez se acuerda de aquí vos Tal vez se acuerda, aquí vamos a llegar a la puente de Pancoyo ¡Ey mira! ¡Ese mango está bueno! ¿Qué se ve? ¿De veras metas? ¡Tírense desde aquí! ¡Muy bien!